¡Muy buenas gente! Uy, que me caí con el hoyo, sino acabar con ellos de una vez por todas, así que lo que voy a hacer es hablar con Hipo, hablar con el señor verde y a ver si les gusta la idea porque es una trampa pero necesitamos, necesito su ayuda, ¿vale? Porque yo les voy a hacer como una presentación, digamos, les voy a decir, bueno, la idea es esta y qué os parece y tal, y después que me ayuden porque eso habrá que hacerlo entre todos porque yo solo no puedo hacerlo, así que voy para buscarlos y a ver qué le pasa ¡Ostras! Esto cada vez está más destruido, bueno, no pasa nada, vamos para acá, a ver por el hospital, ¡ah, mira, está fuera! ¡Ey, Hipo! ¡Hipo! ¡Hipo! ¿Qué pasa, Conner? Hipo, creo que tengo una posible solución para librarnos de los demonios ¿Cuál? Ahora te lo digo, ahora te os lo cuento ¡Hola, amigos! Hola, amigo ¿Dónde habías estado? ¡Oye, Conner! ¿Quieres un poco de vino? Eh... eh... no Tengo de la máxima calidad ¿Pero es... Rioja 100%? La he exprimido de la vaca yo mismo No, no, es Rivera del Duero ¡Eeeh! ¡Qué ascazo! ¡Qué ascazo! Vale, ¿y tú dónde habías estado, Roberto? He estado jugando al Fall Games todo el día ahí, Fall Games, Fall Games, Fall Games, Fall Games No he ganado ni una partida, Conner, ni una, tío Vaya, por Dios, pero estás... bueno, pero te has perdido toda esta destrucción, que mira cómo se ha quedado todo esto Ya sí, pero lo veas, ¿eh? El tío que lo ha hecho está como muy agresivo, ¿no? Sí, 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 por eso no... ¿Pero tú has visto mi hospital? El pobrecito del hospital, mira el hospital Este hospital no se va a curar, lo pilla Escúchame, escúchame, ha sobrevivido mi trofeo El hospital ha pillado el coronavirus Sí, el hospital... le hacen falta un par de vacunitas, ¿eh? Bueno, una vacuna de esas enormes, ¿eh? Oye, ¿y esto qué es? Eh... ¿Qué es esto? ¡Señor Verde! ¡Ah! ¡Señor Verde! ¡Señor Verde! ¿Qué está disparando? ¿Está disparando gusano? No, son bengalas Ah, vale Para que os iluminen el camino Ah, claro, porque tú eres la luz que ilumina el camino, ¿no? Exacto, exacto Como... como el señor Verde Oye, no he visto a los demonios desde que nos cargamos a... a los de estos que... ayer, ¿eh? Sí, sí, está claro que la guadaña ha hecho su trabajo y no... ¿Por qué tengo una flecha? Bueno, el caso es que la guadaña... Tienen que estar cagaditos, cagaditos, cagaditos Sí, 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 sí Eso es lo que... así como tienen que estar Que sepan que... Pero tú me he dado cuenta Desde que matamos a los demonios He visto como que... A modo de castigo han destruido más la comunidad Sí, eso sí, pero vamos, más demonios no hay Yo creo que es que están cagados Y van a cargarse a los edificios, pero no pueden con nosotros Ahora toca empezar una cacería nueva para acabar con todos ellos Sí, eso es Pero no hablemos aquí, deberíamos ir a una zona segura Me... vale Bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿Hay alguna zona segura dentro de la comunidad o tendremos que irnos fuera? Mira la zona segura, llena de lava Madre mía Ven, 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 bajad, bajad Uy, cómo te han dejado el laboratorio, amigo Ya, pero menos mal que he tenido una zona más profunda ¡Hola, me despoja! Pasa, pasa, pasa ¿Vale? Madre mía, pero si esto es... ¡Ay, aquí dónde estaba el cacharrito este! ¡Ay, qué han estado haciendo las vacas! No las toques, son vacas sagradas, no las toques ¡Salid! ¡Sois libres! ¡No, déjala, hombre! No, 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 que son vacas sagradas, que son vacas sagradas ¿Vaca sagradas? ¿Y la vaca lechosa? La vaca sagrada, vale, pero ¿y la vaca lechosa? Porque da leche sagrada ¿Y entonces la vaca sagrada queda sagrado? Pues leche sagrada ¡Yo también le doy leche sagrada! Son hermanas, a ver, es que son hermanas Son clonadas, son idénticamente iguales ¿O no las ves? ¿Pero cómo van a ser iguales? Si una es blanca entera y la otra tiene manchas Porque salió un poquito mal la clonación Pero son iguales Vaya tela el médico Vale Ya Pues Lo que os quería decir Creo que hay una manera Si conseguimos dejar a los demonios Como vosotros hicisteis con el demonio corner Metido dentro de un círculo o algo así Creo que hay una manera De poder tirarles un meteorito en la cabeza ¿Tirarles un meteorito? Un meteorito ¿Cómo? Un meteorito Es muy peligroso ¿Y se descontrola y pide a llover meteorito en la tierra? Minecraft pero me cae en meteorito Efectivamente ¿De qué me suena eso? Sí Uy, creo que grabé algo yo el otro día así, ¿eh? No sé, no sé Pues de... Es un déjà vu Es un déjà vu Y de eso he cogido la inspiración ¿Queréis que lo probemos? Sí Sí Te mereces este premio por la gran idea ¡Uy! ¡Hostia! Yo me lo quedo Uy, no Está en mi laboratorio Es mío ¿Pero esto hace algo? No Es de decoración solamente ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira el dragón Este es mi laboratorio Yo lo quiero para mí Oh, señor verde Es un dragón disecado Sí, sí Y chiquitico Lo has hecho como lo... Como lo de reducción de cabeza Pero entero He esperado que nazca del huevo Y cuando lo ha nacido lo he disecado Cógelo, 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 cógelo Después me haces a mí un regalo Señor verde de eso Vale Bueno, pues Vamos a la superficie Que necesito una zona un poquito amplia Porque después habrá que... ¿Puedo probar a hacer lo de los meteoritos y eso? Sí, sí, sí Uy, uy, uy Hay que probar a ver si... A mí esos meteoritos no me suenan muy bien, ¿eh? Por eso quiero probarlo antes Seguidme Claro ¿A dónde vamos a hacerlo, Cone? Yo creo que allí, detrás de los... ¡Ay, mi floritería! ¡Floritería! Detrás de mi antigua floritería Yo creo que es buena zona Venga, vamos allá Porque se necesita una zona grandecita Vale Pues aquí es una zona bastante grande, ¿eh? Sí, sí Aquí es donde... Donde matea... Tíralo el meteorito encima del búho Es que no... Ahora vas a ver, señor verde Que esto... ¿Por qué necesito una zona grandecita? Vale, voy a poner esto aquí ¿Para dónde ha venido? Cojo las piedras de... ¿Dale, la floritería? Esto lo pongo aquí Y ahora... Empiezo... Espérate, creo que... Sí, con tres estas yo creo que me va a dar Vale A ver que se ponga todo, todo, todo ¿Pero se están poniendo los bloques solos? ¿O tú no estás poniendo nada? Sí, sí, los pone con esta varita que tengo aquí Con esta varita Se pone Vale, tarda un poco porque son muchos bloques No os preocupéis Madre mía, madre mía Se está formando solo Cuando me quedes sin internet Por tu culpa te voy a demandar ¿Pero y por qué? Ya está, creo que ya está Esto es una torre 5G de ellas Vale Estas son de las que controlan el cerebro Efectivamente Entonces yo había pensado En que esto lo hacemos bajo tierra Y ahora Ponemos aquí arriba El círculo de invocación Con el que atrapasteis al demonio Corner Entonces el demonio se queda aquí Y cuando ya... O los demonios se quedan aquí Y cuando ya estén atrapados Y no puedan salir Si todo sale bien Activo el ritual Con la piedra esta aquí Y se supone que tiene que caer Un meteorito gigante Y aplastarle Y si sale mal ¿Qué pasa? Y si sale mal Pues moriremos todos ¡Ué! Vale Yo saldré volando Cuando caiga el meteorito Por si las moscas Yo voy a activarlo No tengo todas conmigo Pero bueno Veremos a ver Dale Vale, le he dado Ya cae Parece Parece que vamos a morir todos Parece que vamos a morir todos Hombre, la verdad es que Meteorito Igual se ha disuelto en la atmósfera A lo mejor ha pasado Que se ha disuelto en la atmósfera Como dice el señor verde Y no cae Y lo que cae Es una piedrecita ¿En la atmósfera? ¿Qué? Atmósfera Atmósfera Ahí cae Ahí cae Ahí cae No Pero eso es un cagarro Eso era un cagarro Mira que le estoy dando Pero no lo hace Este ritual está Vaya, vaya Creo que tu plan Para invocar meteoritos No es muy útil Vale, a lo mejor A lo mejor es que necesita A lo mejor es que necesita Que sea por la noche ¡Corner! Meteorito de caca Eso Eso es un cacaorito No lo sé No estoy muy seguro Vale, gente Ya sé por qué no funcionaba Y es que necesitamos Un ingrediente especial Que se me había olvidado Lo siento Por fin Llevaba aquí tres días Esperando a que se supiera Cómo hacerlo Sí, sí, sí Ya los demonios Nos habrían matado Vamos No os preocupéis No os preocupéis Pero ya está Está todo listo Ahora le doy con esto Ahora tiro esto Aquí Y cuidado Cuidao, cuidado, cuidado Tardo un poco Tardo Ahí está el nivel ¡Toro! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Cómo veis eso? ¡Dios! Que te has cargado tú más cosas Que la cosa esta misma Pero ¿Qué os parece? Que los demonios ¿Qué os parece? Espérate Diamante Hombre, está Está muy bien La verdad No te voy a decir que no Pero Madre mía Y sí que mete lag El meteorito este Sí Bloquea un poquito Los controles Pero eso está bien Porque así los demonios No se pueden mover tampoco Ya, 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 ya Estoy seguro de que sí Bueno Pues Yo creo que sí Que por lo menos El meteorito Les caerá encima A esta gente, ¿no? Yo, hombre Muchos tienen que aguantar Para que no se les caiga Para no morirse Cuando se les cae Un meteorito En la cabeza, ¿no? Hombre Van a quedar sepultados, ¿no? O sea, yo No Les vería, ¿no? Supongo A mí me ha gustado La verdad es que el meteorito este Está muy guapo, ¿eh? Sí, sí Y además, mira Trae Trae ores mágicos Como del Abyssal Craft Ay Es verdad Son los ores Pero Estos son ores Que aparecen dentro de Una de las dimensiones Del Abyssal Craft Correcto O sea que Este meteorito Viene de otra dimensión Eh Yo creo que sí Bueno, no lo sé De el espacio, desde luego ¿Quién lo va a picar? ¿Cómo? Pues no sé ¿Quién quiere los materiales del meteorito? Eh ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Hay una larga ligera! ¡Uy! ¡Pero! ¡No! ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno Quiero parte todo ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero esta cosa qué? ¿Es una persona? ¡Apura! Es Alex La novia de Steve Pero en blanco y negro ¿Pero qué es eso? Es un alienígena ¿Lo podéis? ¿Lo podéis matar? Vale Matadlo ¡Pégale, pégale! ¡Cuidado, Roberto! ¡Mátalo! ¡Uy! No, 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 no ¿Qué es? Parece que va a explotar ¡Uuuh! ¡Alejate, Roberto! ¡Alejate, Roberto! ¡Que me tiene muy buena la pinta! ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Qué miedo! Oye, pero ha faltado algo Porque lo que ha soltado, Kornak A ver, a ver, a ver ¿Tú todavía has agarrado una cosa Que has soltado Tal como te la has cargado? Sí, sí, sí Ha soltado Es ravaginesense ¿Y eso qué es? No lo sé A ver, un momento Que salga Ravaginesense Con esto se puede hacer Una Ostras Aplica vulnerabilidad Mira, 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 mira Suelta uno A ver ¿Esto se puede replantar? No lo sé Y después Defilement Powder Dale click derecho A un bloque Para hacerlo Del defile Y esto No, no, no No lo hagas No lo hagas Dispara Bolas de fuego Dispara Dispara Proyectiles De los Shulker Acabo de ver Que con esto Si te haces El ravagines ingot Con la Con la cosa esta Y utilizas Un brion ingot Y un bloque De escarrelite Puedes Hacer El ídolo Del sorrow Que es para poder invocar A un boss ¿En serio? Oh Pues es tuyo Oh mamita Oh mamita Vale, pues esto habrá que Investigarlo bien Investigarlo a tope Y nada gente Habrá que preparar Esta trampa Para los demonios Y a ver si con eso Nos los conseguimos Quita de encima ¿Qué os parece? Si le quedan un meteorito Y un boss de estos encima Creo que viene muy bien ¿Eh? Sí, sí, sí Sí, sí Pues nada gente Voy a ir preparando las cositas Y os avisaré Cuando ya esté todo listo ¿Vale? Muy bien Vale Venga, hasta luego Adiós 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 Adiós